Hola pequeños científicos, hoy vamos a hacer un nuevo experimento, una reacción química que va a ser nuevo. Y para esta reacción química vamos a necesitar hierro, en polvo, vamos a necesitar una vela y un tapón de silicón. Bueno y vamos a comenzar, pero antes que nada, la seguridad primero, ¿verdad Santi? ¿Qué necesitamos? Guanta, bata, los lentes y guantes. Ok, bueno entonces vamos a empezar poniendo la vela aquí en el tapón. Ten mucho cuidado para que no se vaya a quebrar la vela. Muy bien Santi, excelente. Ahora yo te voy a ayudar a encender este cerillo. Vamos a prender la vela. Y aquí vamos a ver la reacción química. Acércate Santi, no pasa nada peligroso. Ok, ahora el siguiente paso es agregar polvo de hierro a la flama. ¿Ven esas chispas? ¿Viste las chispas Santi? Sí. Esta es una reacción química. Guau. Lo que está pasando es que el hierro se está calentando lo suficiente y al momento de calentarse lo suficiente, hace contacto con el oxígeno que tenemos en el aire. Vamos a verlo otra vez. Entonces, cuando el hierro se calienta lo suficiente... Guau. Guau. ...produce calor y brillo. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que acabas de decir, Santi? Fireworks. Fireworks. Está diciendo que es como los cohetes. Y sí. Y bueno, por ejemplo, las luces de bengala se basan en esta misma reacción química, en donde también se utiliza un combustible metálico. Así como el hierro. Sí, se conoce como a fireworks. Sí, sí. La diferencia de la luz de bengala es que le añaden otro compuesto que se llama dextrina y esa hace que se vaya quemando lentamente. Mira. Lentamente. Mira. Ajá. Y aquí, al momento que hace contacto con el hierro... Es como un firework. Vemos la chispa. Vemos la reacción química. Inténtalo, Santi. Soso. ¿Estás bien? Me has retirado ya. Oh, sí. Y ya entonces, si aquí le pusiéramos presión, igual hasta observaríamos una explosión como un cohete. Ya. Estas chispitas que estamos viendo no es más que las chispas disparadas de hierro al calentarse. Ya se acabó, ¿verdad? ¿Te gustó, Santi? Sí. Comida. Bueno, vamos a despedirnos. Ok. Esto es todo. Bye, científicos. Bye. Bye, pequeños científicos. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.